bueno acá estamos en vivo en esta transmisión respondiendo a una serie de preguntas me voy a enfocar solo en este vídeo en una no que es cómo recuperar el amor en uno mismo como como volverse a amar en el medio de una crisis comenzando de nuevo o haciendo algún trabajo de tipo espiritual o mágico para sacar a alguien de tu mente de tu corazón de tu vida o quizá para volver a reconectar con esa persona y lo que te falta es amarte no respetarte porque si no va a ser imposible llevar una relación con dignidad porque si uno no se ama no se valora no se respeta no se tiene paciencia difícilmente uno después pueda llevar adelante una relación digna si si las cosas además están complicadas no porque la otra persona puede tener también sus problemas no entonces otra cosa es que tú empiezas una relación con una persona luminosa entonces esa persona luminosa te va a ayudar a superarte pero si esa otra persona tiene problemas tiene carencias tiene heridas tiene miedos probablemente tú si no te amas te va a costar mucho más sacar la relación adelante que la cosa funciona a los dos les va a costar más entonces esto lo que intenta hacer es un poquito una serie de comentarios estés en el camino que esté de la ley de atracción la magia el péndulo hebreo lo que sea que estés haciendo por por transformar tu vida por atraer determinados eventos a tu vida algunos puntos que si uno los anota en un papel y los mira todos los días y los respeta yo te aseguro que vas a encontrar el amor hacia vos misma o hacia vos mismo en muy poco en muy poco tiempo solamente si seguís una serie de de reglas que no son muy complicadas lo que sucede que si no lo escribimos por ejemplo no y decimos sí bueno está bien lo que usted dice rodrigo tenemos la tendencia a olvidarnos a no prestar atención y a funcionar en piloto automático entonces volvemos de manera inconsciente a las maneras a las formas de ser en donde no nos valoramos volvemos de manera automática a castigarnos a culparnos y a seguir en la vida funcionando en un nivel donde no nos amamos y eso sucede de manera automática porque está estamos muy programados o está muy arraigado ese destrato hacia uno mismo entonces sería importante que las personas lo escriban como idea y lo tengan presente y se se lo lleven consigo el papel el primer punto o primera regla no te critiques no te critiques cuanto más crítica y especialmente negativa te hagas a ti en un momento de crisis más va a sufrir tu autoestima es un momento de no criticarte es un momento de no juzgarte alguno dirá pero y qué tiene que ver esto con la energía con la magia tiene todo que ver porque si tú estás en algún proceso mágico de sanación del que sea y tú te empiezas a criticar de la mañana hasta la noche porque de pronto repasas el pasado y te das cuenta que te has equivocado entonces te criticas te culpas eso va a afectar tu energía tu trabajo tu proceso tu terapia tu sanación tus rituales tu limpieza va a afectar todo eso entonces hay algunas reglas básicas que si las seguimos todo va a funcionar mejor pero para poder seguirlas hay que estar consciente entonces por eso digo si vos las escribís estas reglas que son muy sencillas o algunas y lo tenés pegado en una pared de tu casa lo llevas en el bolsillo y lo vas repasando a lo largo del día te vas dando cuenta que de manera automática vas incurriendo en estos errores en el primer caso de criticar todo el día criticándose en segundo punto acordate de ser amable contigo mismo contigo misma acordate de ser amable de tratarte bien porque cuando las cosas están mal tenemos la tendencia a dejar de ser amable con nosotros mismos a dejar de cuidarnos y hablo de cuidar desde el cuerpo físico hasta las emociones o hacer cosas positivas tener un trato amable con uno mismo que es otra forma de decir deja de criticarte deja de sentirte culpable a ver tratarte con amabilidad hace las cosas de una manera amable contigo mismo contigo misma y la amabilidad también se puede trabajar a través de determinadas visualizaciones o determinados ejercicios pero es importante tener en mente la idea de ser amable con uno mismo no maltratarse hay millones de maneras de maltratarse entonces este sería otro punto en el que las personas caemos cuando estamos mal no la falta de amabilidad tercer punto podría ser reducirle el poder al miedo el miedo es una energía muy poderosa es muy poderoso el miedo el miedo se proyecta y crea toda clase de síntomas negativos en la vida de cada ser humano bueno hay que reducirle el poder al miedo este miedo en función de que de dónde sale este miedo porque yo tengo miedo de que siempre vaya a pasar algo malo o sea hay que buscar darse cuenta que ese miedo que habla en tu mente no necesariamente es la verdad no va a pasar algo malo de un momento a otro ni todos esos escenarios mentales que vos creas de la realidad donde todo va espantosamente mal son reales son una creación de tu propio miedo las pesadillas o muchas veces los síntomas que la gente dice que son síntomas de brujería rodrigo no son síntomas de tu miedo de tu miedo interior que es muy poderoso el miedo nos controla nos maneja como marionetas bueno empezar a darnos cuenta a ver yo tengo miedo de que tengo miedo de dónde viene ese miedo empezar a darnos cuenta que el miedo puede ser muy poderoso y la gente tiende a ignorarlo tiende a ignorarlo la gente tiende a ignorarlo y a decir mi problema es que no vuelve mi pareja o que no puedo sacármelo de la mente o que no puedo cambiar mi vida y es ese rodrigo no pero lo que está bloqueando eso entre otras cosas aparte de lo que dije antes el miedo el miedo al cambio el miedo a transformarse a ser distinto el miedo a repetir la historia del pasado a que te vuelvan a hacer lo mismo los miedos son muy irracionales y muy poderosos y muy poderoso más de lo que la gente se cree pero bueno la gente suele tener mucho mucho terror de la cuestión de la brujería porque considera que eso es lo peor que le puede pasar y yo te digo el miedo interno que te maneja como una marioneta es más peligroso que la brujería porque de hecho que te mueve como una marioneta como un muñeco de trapo sin que tú te des cuenta y las cosas que vas haciendo en la vida que tú crees que las elige por voluntad las estás eligiendo desde tu miedo interior entonces mucha gente se queda por ejemplo en el área de confort sin hacer ningún cambio en su vida viviendo una vida poco feliz y porque no cambia rodrigo porque tiene miedo al cambio porque tiene miedo de sufrir porque no puede enfrentar el desafío de una nueva vida y eso es lamentable porque se le va la vida mucha gente se van años y años en la vida de una persona y acá vuelvo a repetir lo mismo la gente dice que tiene que ver esto con la magia tiene todo que ver porque si tú con tu miedo que te está manejando te quedas estancado en una zona de confort que no te hace feliz estás perdiendo tiempo energía y vida y la magia es evolución la magia es dinámica es transición hacia estado más poderoso es evolución es un camino es intentar utilizar esa herramienta para estar bien no para seguir cómodo porque el miedo te dice que habla a tu mente como una vocecita como un diablito que te dice no no salgas de acá acá estás cómodo no sos feliz pero bueno no estás estás cómodo nadie te va a herir y es el miedo en la energía del miedo que nos hace crear enemigos tal persona me quiere destruir y es simplemente tu miedo que ha creado la idea de que hay alguien que te quiere destruir y quizás esa persona no te quiere y nada más y no comparte el mismo punto de vista sobre la vida que tú pero no es que te quiera destruir pero nuestro miedo no hace crear el enemigo no hace crear la idea de que esa persona es mala que nos va a trabajar que nos va a destruir que habla mal de nosotros es todo nuestro miedo es todo nuestras inseguridades el siguiente punto para para tomar en cuenta aprender a a decirnos alguna cosa positiva sobre nosotros mismos qué pasa que cuando estamos tan mal no podemos ver algo positivo en nosotros mismos entonces no esperes que venga otra persona y lo resuelva y diga sos una linda persona tenés esto de bueno en el pasado hiciste esta cosa bonita si eso ocurre bien pero uno mismo a ver qué pasa que no podemos despertar y decir bueno yo soy una buena persona bueno me han sucedido cosas que yo catalogo como negativas pero tengo esto bueno esto bonito en esto soy una gran persona a ver digamos nos algunas cositas buenas sobre nosotros mismos todos los días porque insisto mucho sobre este tema porque yo noto en mi trabajo que las personas cuando entran en estas crisis de desamor de desilusión de querer empezar una vida nueva y se bloquean todas las puertas la persona deja de pensar bien sobre sí misma eso es una cosa muy común y por supuesto que este pensamiento la persona lo cree real cree que no vale de todo lo negativo de todo mal entonces hay que empezar por decirse algo bueno sobre uno mismo si vos todo el día venís diciéndote cosas negativas sobre vos mismo vos misma bueno empecemos el primer día decirnos tres cosas buenas sobre nosotros mismos porque hablando mal y pensando mal de ti mismo sintiéndote culpable criticándote sin parar no hundido en la depresión yo quiero hacer un ritual de no sé de liberación de apertura de camino voy a trabajar con alguien del péndulo hebreo voy a hacer esto lo otro pero a ver está muy bien pero empecemos también desde adentro de nosotros mismos diciendo algo bueno por nosotros mismos al menos para para sentirnos un poquito bien entonces todo ese trabajo en todo caso va a resultar más efectivo pero no hacer nada por uno mismo de lo que yo dije no y hacer el ritual es un problema porque ahí tenemos energía que están como como en colisión como en choque no vos decís voy a hacer tal ritual tal trabajo tal visualización voy a aplicar la ley de atracción etcétera etcétera pero está esta cuestión de no podemos verlo al espejo y decir algo bueno entonces ahí está el bloqueo él la gente suele creer que los bloqueos son todos de afuera y la mayor parte de los bloqueos que tenemos son internos son son verdaderamente internos pero bueno comprendo que a veces sí que a veces muy difícil de observarlo esto a veces nos cuesta mucho y acepta aceptar la parte tuya negativa tu parte oscura tu sombra a veces queremos rechazar todas las cosas que nosotros decimos en negativas de nosotros mismos y simplemente es como querer huir de la parte oscura de uno mismo en vez de decir bueno yo tengo esta parte oscura no y cuál sería la parte oscura y yo soy una persona vengativa soy una persona que no se ama soy una persona autodestructiva soy una persona que tiene envidia hacia los demás etcétera o sea podemos encontrar la oscuridad o la sombra en cuanto a nosotros mismos no negarlo sino decir bueno a mí me pasa esto esto es parte de mi experiencia como ser humano bueno en vez de huir de eso de bloquearlo de rechazarlo o de proyectarlo y creer que todos los demás son así porque yo no puedo ver mi parte interna negativa oscura o la sombra mejor decir bueno en este momento en este preciso momento donde yo empiezo a trabajar con alguien voy a trabajar los aspectos oscuros míos este es el momento la gente dice no cuando yo esté bien voy a trabajar esto o el día de mañana no existe el día de mañana existe el momento presente hoy usted se da cuenta de que tiene esa sombra esa oscuridad bueno sobre eso hay que empezar a hacer algún trabajo de cambio de transformación no espere que el día de mañana las cosas se arreglan porque si dejó pasar el tiempo y voy a dejar de ser envidioso mire difícilmente pase eso usted va a dejar de ser envidioso cuando se haga cargo de eso cuando lo vea cuando lo empiece a trabajar cuando empieza a trabajar el amor hacia usted mismo y entonces las cosas no no se sanan o uno no evoluciona simplemente por el paso del tiempo uno evoluciona porque empieza a darse cuenta se vuelve más consciente se vuelve más luminoso siguiente punto tiene que haber un cuidado del cuerpo físico el cuerpo físico también es un cuerpo energético lo que pasa que es el que vibra más denso no la carne y el hueso son son energía pero energía que vibra densa entonces tocamos un cuerpo sólido los cuerpos energéticos que tenemos no los podemos tocar porque son sutiles entonces hay que empezar por cuidar el cuerpo físico si la persona come mal se droga fuma toma medicación psiquiátricas y sin una receta no hace ninguna actividad física está todo el día en la cama mirando al techo a ese cuerpo tú lo está castigando y estás haciéndole segregar sustancias químicas dentro que produce el cuerpo que no van a ser positivas para tu salud estás tratando mal a tus órganos a tu cuerpo a tu piel entonces muchas veces vuelvo a lo mismo no la persona que están así no que caen en este extremo que no cuidan el cuerpo físico para nada y no estoy hablando de estar un poquito más gordito menos gordito o cuestiones así que con más músculo menos músculo que no tienen en realidad tanto que ver con lo que yo estoy hablando cuidar al cuerpo significa amar al cuerpo respetarlo y aceptar el cuerpo que tiene cada uno muchas veces yo veo personas que hacen el mismo trabajo que yo y tienen problemas con la imagen es que soy viejo que está gordo que no tiene pelo que esto que lo otro o sea personas que hace que hacen este trabajo están acomplejadas con su cuerpo en vez de aceptar el cuerpo como es y agradecerlo no se conectan sólo con lo que consideran negativo es que estoy gordo es que soy bajo es que tengo los ojos de un color es que la cabeza es grande es que la nariz es chica cuando uno se lo pone a pensar son todas tonterías del ego el cuerpo hay que agradecerlo el que te tocó hay cuestiones kármicas y de tendencias que hacen que tu cuerpo sea el que el que es y hay que agradecerlo porque de hecho el vehículo que nos permite transitar la vida hasta el último día tal día que nos morimos entonces hay que intentar ser consciente de cuidar al cuerpo físico por supuesto todos nos vamos a hacer en modelos ni así ni siquiera hace falta no modelos de no sé de alguna revista donde se exhiben los cuerpos desnudos o la gente se está muy saludable y se le ven todos los músculos y se ve la juventud no el cuerpo eso no necesariamente es saludable tenemos que ser nosotros mismos y una mejor versión donde nosotros cuidamos del cuerpo nos hacemos cargo del cuerpo siguiente punto y último punto y creo que es muy sencillo hacer cosas que nos gratifiquen o sea en momento de máxima tristeza bueno permitirnos ver una película escuchar música no música para decir voy a rememorar el pasado y me va a venir un episodio de melancolía no algo divertido si te ves una película porque te hace bien no te veas un drama vete una comedia leer un libro hacer actividades que nos hagan bien a nosotros mismos cuidarnos es decir bueno hoy me voy a hacer determinada comida porque a mí me gusta me voy a hacer un pescado a la parrilla voy a hacer esto voy a hacer comida peruana o voy a hacer comida mexicana porque me gusta porque me gratifica voy a ver un vídeo de youtube voy a ver la explicación de cómo se hace y lo voy a hacer para darme un gusto pequeños gustos pequeñas gratificaciones que pueden ser desde hacerse una comida hasta leer un libro todos los días una pequeña gratificación entonces si la persona presta atención a todo esto se va a dar cuenta que su mundo se transforma sin la necesidad de las deidades o de o de conceptos metafísicos complicados o de que alguien te hable de la quinta dimensión de la cuarta dimensión de la no dualidad y de cuestiones que pueden resultar más elaboradas simplemente siguiendo algunos consejos simples las cosas cambian y después usted irá por cosas que pueden parecer más complejas no o por por ejercicio que pueden ser digamos si usted después quiere hacer meditación seno quiere trabajar todo este conocimiento respecto de la quinta dimensión o esto lo otro lo va a encontrar y lo va a encontrar en youtube y va a encontrar gente muy buena pero si usted no puede hacer lo básico me comprende no puede ir a lo más complejo si usted hace lo básico va a tener una buena vida va a tener una buena vida aunque usted después no entienda nada sobre los tiempos que corren y sobre la quinta dimensión y un montón de cuestiones esotéricas o espirituales que que está muy en boga hoy en día pero si usted sigue estos consejos que son muy simples la vida le va a cambiar y usted va a estar bien y usted va a vibrar bien respecto a todas las cosas que le vayan ocurriendo en su vida y no sé lo que estoy hablando no son cosas muy complejas son cosas que los seres humanos podemos hacer si les prestamos un poquito de atención ahora sí sólo queremos resolver todos los problemas haciendo un ritual o haciendo un ejercicio en donde sentimos por ejemplo la unidad con todo el universo no como he visto que no digo los nombres para para que no se tome a mal porque no es una crítica está muy bien el ejercicio pero sabes qué pasa que si vos no te das una gratificación pasas todo el día culpándote no puedes decir nada bueno de ti no cuidas el cuerpo físico esa visualización o ese ejercicio que pueden decir el ejercicio más poderoso para transformarse ese ejercicio no va a dar resultado o el resultado va a ser limitado ahora ese tipo de ejercicios espirituales pueden despertar todas estas cosas que yo dije si pueden despertarlo claro que sí pero siempre se trata de hacer un movimiento interno de uno mismo porque en ninguna deidad nadie puede hacer esto por ti ningún ritual lo puede hacer por ti todo esto si tú piensas mal de ti mismo vas a seguir en ese nivel hasta que tú te hagas cargo y digas bueno me pasa esto lo tengo que cambiar no vas a poder cambiar de manera radical en cinco minutos entonces todos los días empieza a poner pensamiento positivo pensamiento amoroso hacia ti mismo empieza a tratarte bien entonces ahí se reconstruye la autoestima o la dignidad o el valor que uno debe tener de uno mismo y esto no es que te va a ser mejor que otra persona o tú te vas envanecer y vas a decir y yo ahora que me amo vibro bien vibro alto y los demás vibran bajo eso es una cuestión de ego y nada más pasa pasa estar más en paz contigo mismo vas a establecer relaciones más saludables o hacer una magia más más poderosa si las personas le prestarán atención a esto dejarían de estar pidiendo rituales para dominar para amarrar para castigar para la venganza porque la persona cuando se empieza a amar entiende que hay cosas que no hay que hacer que no te van a hacer bien si tú quieres hacer las hace no hay problema no amarse uno mismo más que en vez de querer a otra persona que no nos valora y bueno eso es fundamental es mucho del sufrimiento que se da en este trabajo se da por lo menos uno lo que escucha en las personas por eso no porque alguien no te valora no te acepta te rechaza entonces tú vaya a saber por qué mecanismo no te valoras te sientes culpable no te amas no te respeta y cae en la desesperación entonces la solución a eso no es solamente es que si vuelve la persona yo me voy a amar rodrigo no amarte si vuelve la persona vos te vas a sentir bien pero va a seguir habiendo un problema en cuanto a esto que expliqué en ti simplemente que las cosas van a estar en sintonía con tu deseo vuelve la persona entonces te dice te amo entonces voy a decir bueno ya está todo resuelto soy la persona más feliz del mundo yo te digo tenés problemas de autoestima tenés problemas para amarte para tratarte bien y que los problemas van a empezar de vuelta si te empieza una crisis de pareja otra vez bueno simplemente es es esto y lamentablemente quererse a sí mismo debe ser parte de la currícula en el colegio si yo yo estoy de acuerdo contigo yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero son las cosas a las cuales no le presta atención la educación en las escuelas y en los colegios a lo largo de todo el mundo salvo en algunos determinados lugares hay sistemas educativos que que contemplan eso que son más bien alternativos y por lo menos hay dos o tres que yo recuerde pero en general no entonces las personas tienen mucho problema con el ego mucho problema para relacionarse consigo mismas para amarse entonces si todo les va bien las personas dicen yo me amo si todo les va mal la persona dice no yo no me amo yo debo ser el culpable y se castigan o castigan a los demás y eso genera una rueda de sufrimiento inmensa que está en funcionamiento de todo el mundo no sólo en nuestra vida en nuestro en nuestra familia en nuestro entorno sino a lo largo de todo el mundo bueno que tengan un buen día simplemente ir a hablar de este tema